Amigos de Yo Influyo, estamos nuevamente con el doctor Enrique Rojas, disfrutando de su conferencia aquí en la UPAEP, en la ciudad de Puebla. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Doctor, hemos leído un libro que un personal ha disfrutado bastante, El hombre light. En estos momentos en los que hay una pandemia de rupturas de familia, ¿podemos hablar de una familia light? Pues sí, una familia light es aquella que tiene los principales componentes que definen este personaje, que son el hedonismo, el placer a toda costa, el consumismo, lo importante es tener, no ser, la permisividad, no tener criterio, creer que todo vale, todo está permitido, y el relativismo, que significa, es casi una enfermedad, que es pensar que todo depende en última instancia de la óptica de la persona. Estos cuatro ingredientes están hilvanados por un quinto, que es el materialismo. Solo valoro lo que veo y lo que toco. Entonces, es un tipo de familia, pues que teniéndolo todo en lo material, anda mal, está a la deriva, no tiene criterio, no tiene un fondo moral. Piense usted que la ética es el arte de vivir con dignidad. Entonces, el hombre light tiene la ética, una ética indolora, y está repleto de contradicciones. Y, en consecuencia, está muy perdido. A la larga, la familia light no tiene consistencia, es pasto de las llamas para caer en manos de un psiquiatra, de un psicólogo, porque funciona mal. Es muy interesante contemplar en estas familias el largo plazo, es decir, una panorámica de la familia, porque al final, dice Sancho Panza, cada uno es hijo de sus obras. Uno es lo que hace, no lo que dice, ¿no? Entonces, el resultado de nuestra conducta se manifiesta. En las familias light, pues lo que se ve es epidérmico, superficial, frívolo, sin consistencia, mucha tirón de entrada y muy poco contenido de salida. Y, además de eso, con el agravante de vivir en una época de la información, no de la formación, ¿qué aconsejaría para que esas familias puedan regresar a los orígenes? Ordenar, pues, todo al bien de la familia y de la persona. Bueno, para cambiar algo, hay dos enfermedades en psiquiatría, que son las enfermedades personales y las enfermedades colectivas. La enfermedad personal, pues, la depresión, la ansiedad, los trastornos de la personalidad. Y las enfermedades colectivas, por ejemplo, una familia neurótica, por poner un ejemplo. Entonces, para que alguien cambie una conducta, hace falta que sea consciente de que esa conducta es negativa. A esto se llama, se ha puesto de moda la expresión inglesa, insight, que es tener conciencia de lo que a mí me pasa. Entonces, para que una persona light salga de ahí, tiene que reconocer y aceptar eso. Y es difícil. En mi experiencia personal, que he visto mucha gente light, con la que he tenido trato, tanto clínico como en el día a día. Entonces, si era una cosa de tipo médico, una persona que viene a consultarme, no por ser light, pero que aparece en el fondo light, pues, entonces yo le he dicho, pues, con tacto, pero con claridad, pues, eres una persona muy epidérmica, te quedas en lo de fuera. Entonces, si esa persona es capaz de aceptar eso, ya ese es un primer paso positivo. Hemos dado una avanzada. El problema es que las familias, al ser un diagnóstico colectivo, es difícil porque todos se escuden unos en otros. Entonces, como quién es el responsable, es mi padre, soy yo, somos todos, es más difícil, ¿no? Lógicamente, los padres son claves. No olvidemos una cosa. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no practicamos. Por eso, educar es seducir con la ejemplaridad de la vida de los padres. Una ejemplaridad natural, normal, no extraordinaria, pero una ejemplaridad que significa coherencia, que entre lo que esos padres dicen y lo que esos padres hacen hay una buena relación. Doctor, muchas gracias. ¿Algún comentario final? Pues nada, que me encanta venir a Puebla, que es una tierra muy querida por mí, que esta universidad me gusta mucho. Gracias, doctor. Muchas gracias. Para Yo Influyo, Fernando Limón, hasta la próxima.